Nos despedimos con el gol de Beatriz, de mi parte hasta mañana hacia Osquira, adelante, Estudios Centrales, muy buenas noches. A la hora de relatar, Goñi relata. Enganchó magníficamente Costa, Costa, logra colocar la pelota para adelante Pérez. Es Pérez que logra colocar para Gumar Rodríguez, es apremiado, entrega atrás la pelota para el portero. El portero para Pérez, Pérez más atrás del portero. El portero recoge, levanta la pelota, Mal Silva, rebotó, la saca Alonso, Alonso, Gargano, Gargano, levanta, Praia Martínez, rebotó la pelota, Tomas Epelini, centro, entra Biatriz, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol abrió el score Biatriz, vino al centro, arrastró a Marca Salve Martínez! Sacó un puntazo bárbaro, ¿eh? Una gran doce de huicuidad del veterano atarcante argentino Biatriz, y en posición neta de centro delantero, o por lo menos de segundo punta a los doce. Una estocada fatal, fortísimo, puntazo de Biatriz, pasó a ganar Peñarol, que iguala en estos momentos la línea de Nacional y de Deportivo Maldonado. Acierto de la Riera, la presencia de Biatriz dentro del área, colocando un doble nueve con el Canario. Es cierto que Boston River jugó con fuego, innecesariamente abusó de la salida por abajo. El regalo del portero Santiago Silva, que lo aprovecha muy bien Peñarol, que el arranque era más que el conjunto visitante. La acomodó uno y la definió el otro, entre la presencia del Canario, de Alonso y Biatriz, empujándola para marcar la diferencia, que deberá ser un gol tranquilizador para el conjunto Mirasol. Hábitat Basivo, la vida más fácil.